¡Suscríbete al canal! Nos interesa mucho que ustedes pongan si han ido alguna vez al cine, pero si han ido a un cine, a un teatro donde ven películas, si han ido a un cine, que anoten la película que vieron, si se acuerdan. Alicia, ¿por qué tú haces este taller para niños pobladores? Porque me parece que son los que están sufriendo más en este momento en el país. Ellos tienen una marginación no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Y que su creatividad está sin poder expresarse. ¿A ustedes las habían filmado o grabado alguna vez? Grabado no más, pero filmado no. Lo grabaron los de SNAI. ¿Sí? ¿Dónde? En una grabadora, aquí en la casa. Nos interesa que el niño que, por ejemplo, no ha visto ninguna película porque no ha ido nunca a un cine, sepa que de aquí en adelante eso no importa porque ahora todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla. ¡Gracias!